Hoy se nos presenta un joven fallecido, el cual se topa con la vida misma, con nuestro Señor Jesucristo. La muerte puede ser un tema, más en estos días, no tan agradable. Y sin embargo, para los cristianos, para nosotros, siempre ha representado algo bueno. Pensando el tema con la cabeza fría y no pensando como simples seres humanos. ¿Cómo llamaríamos a algo que nos une con Dios, simplemente? ¿Cómo llamaríamos a algo que quita todos nuestros sufrimientos? ¿Cómo llamaríamos a algo que nos aleja del mundo? De aquel gran mentiroso estafador como es el mundo y todas sus máximas. Sí, todo lo que nos dicen allá afuera, la mayoría de las cosas que nos dicen allá afuera, son mentiras. Que la riqueza duena, que el placer es lo único, que engañar al otro es lo mejor, que buscar solamente lo que nos conviene y olvidarse de los demás es la única ley. Todo eso es una mentira. Sorprendería realmente que alguien que no cree en Dios, creyera esas cosas. Alguien que no está bautizado, buscar a la felicidad en este mundo, aunque no lo justificaríamos, lo comprenderíamos. Pero alguien que se dice amar a nuestro Señor, que se dice buscar la felicidad eterna, que ame al mundo y que quiera amar a Dios, eso es lo absurdo. Imaginémonos que vamos de viaje y que la persona que conduce o el capitán de una embarcación está contento y alegre porque todo comienza bien y nos promete que en el camino no va a pasar absolutamente nada. De repente, se viene un accidente, se viene una terrible tempestad, las aguas agitan los mares, todos se llenan de terrible temor y en un instante se va la paz y la alegría que se nos había prometido. Allí es precisamente el mundo con el cristiano, con el verdadero católico. Las riquezas nos seducen de tal manera que pensamos que es lo único. El placer se nos presenta como el mayor bien. Viene una enfermedad y todo se termina. Viene un sufrimiento por pequeño que sea y el placer se acaba. Ojalá que en este punto llegara alguna reflexión existencial a nuestras cabezas y dijéramos ¿Por qué pues estoy trabajando en algo que se termina tan rápido? ¿Por qué soy entonces esclavo del placer? Ojalá que la gracia de Dios viniera. Por eso Cristo, nuestro Señor, resucita a tres jóvenes. A la hija de Jairo, a su amigo Lázaro y ahora a un joven que representaba todo para su madre. Era todo. No solamente su amor, no solamente su consuelo. Representaba para ella su futuro. Y Dios, decimos nosotros, muy a la manera humana de hablar, Dios le quita. Le quita a su único hijo. Lo hace Dios para que entendamos que aún lo más vigoroso, aún los años que anhelamos, que ya han pasado, más felices, entre comillas, para nosotros no significan absolutamente nada, ni son nada en orden a la eternidad. ¿Cuántos que han tenido la riqueza? ¿Cuántos se han acostado con ese dinero y ahora amanecen pobres? ¿Cuántos han buscado la torpeza del placer? ¿Cuántos trabajan para tener ese placer? ¿Cuánto tiempo sufren después de obtenido? La muerte destroza lo más bello y pujante del mundo. Si con la juventud hace eso, ¿qué hará? Con los que ya no estamos bastos de fuerza. La muerte es como un animal salvaje en un jardín que deja intactos los árboles más grandes y se va a buscar lo más tierno, lo más bello y lo destroza sin ninguna piedad. Fieles, en el Evangelio de hoy, Cristo nos enseña a todas luces los frutos de los que buscan la felicidad del mundo. Lágrimas, suspiros, dolores, enfermedades y muerte. ¿Pero por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos que el mundo nos dé esto? Nos sorprendemos que un cardo nos dé espinas, que un rosal nos espine al tocarlo. Es la naturaleza de las cosas de este mundo. Es la naturaleza del hombre. La pregunta es, ¿por qué nos afanamos en buscar las cosas del mundo? ¿Por qué queremos servir todavía a dos señores, a Cristo y al mundo? Como si fueran, injurioso para Dios esto, como si fueran una misma cosa. Afortunadamente, a cada uno de nosotros, Dios nos busca. No fue casualidad que Cristo se topara a ese joven. Él sabía que lo iba a encontrar. Así, en algún momento de nuestra vida, Cristo nos topó. Diera alguien, pero yo no estaba muerto. Eso dices tú. Tu alma estaba postrada. Estaba agonizante. O más bien dicho, estaba muerta. Cristo le salió el encuentro. La Santa Madre Iglesia, nuestra Madre, lloraba. Porque por más consejos que nos daba, nosotros estábamos sordos. Cristo tocó el féretro, nos levantó y nos dijo, joven, anda, busca las cosas del cielo, busca salvarte. No andes buscando las cosas de este mundo. ¿Qué paradójico? La enfermedad se topa con la medicina. El dolor se topa con el consuelo. Jesús, vida eterna, se topa con la muerte y la sana. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si este joven, al levantarse, le hubiera dicho a Jesús, ¿por qué me resucitaste? Yo no quiero la vida. Déjame volver a mi féretro. Déjame probar lo que es la muerte. Qué absurdo. Si todos queremos vivir. Sí. Qué absurdo. Que un cristiano, cuando Jesús le resucita por el sacramento del bautismo o por la confesión, qué absurdo que ese joven, ese padre de familia, esa madre de familia, se levante y le diga a Jesús, no quiero vivir. Quiero vivir otra vez. Quiero estar otra vez en la muerte del pecado. Vuelveme ahí. Quiero estar en los vicios todo el tiempo que sea posible. Deja que vuelva a mi féretro. Deja que muera otra vez. ¿Cuántas veces Nuestro Señor se presentó a los que necesitaban? A los enfermos. ¿Cómo cambiaron ellos? ¿Cómo su vida fue otra? Se presentan dos endemoniados de un pueblo pagano de Genezaret Jesús expulsa a los demonios y ellos le siguen para siempre. Se presenta a dos pescadores cuyo nombre era Andrés y Pedro. Les dice que ya no van a ser pescadores de pescadores comunes sino van a ser pescadores de hombres. Ellos le siguen. ya no se devuelven a su oficio. Se presenta a Leví un cobrador de impuestos cuya vida toda toda su vida era el dinero. Se presenta en su mesa y le dice sígueme y Leví le sigue y se convierte en Mateo un apóstol y evangelista suyo. Ya no vuelve jamás a buscar el dinero solamente Jesús. Va enfrente de un hombre que tiene 38 años sin poder caminar que sus pecados lo tenían postrado todo este tiempo. Eso se acerca y le dice levántate ya no siga siendo el mismo sirve Dios salva tu alma todavía todavía nuestro señor agonizaba parecía que sus ojos tan llenos de sangre ya no podían echar otra mirada más pero lo hace voltea y ve a un ladrón que toda su vida había sido había centrado su placer en cometer fechorías en ofender a Dios voltea escucha su confesión y ese mismo día ese ladrón goza de la presencia de Dios ese mismo día no somos diferentes nosotros de esas personas nadie se atreva a decirlo Jesús se nos ha presentado también y nos ha dicho que levantemos nuestra camilla que empecemos a andar que veamos que seamos limpios que le sigamos cuál es la gran diferencia con estas personas que ellos han tomado la determinación de seguirle y nosotros no nosotros no hemos vuelto a la enfermedad hemos vuelto a la muerte hemos vuelto al pecado hemos vuelto a los vicios ¿por qué? cada quien cada quien con la gracia de Dios con mucha sinceridad y humildad responda hoy la muerte es una es una gran maestra no es tan mala como nosotros pensamos ojalá que ella al menos espiritualmente nos separe de las cosas de este mundo y nos haga pensar más en nuestro buen Dios nos haga servirle como él merece y nos haga gozar eternamente de su presencia así lo quiera María Santísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu y del Espíritu